No, señor. Sigue el juicio en contra del patriarca de la familia Rivera, quien ayer le tocó subir al estrado y responder a las acusaciones que tiene por supuesta conducta inapropiada. ¿Alguna vez usted hizo un comentario sexual a la señora Ábalos? No. ¿Usted alguna vez le dio las partes del cuerpo a él? No. ¿Alguna vez le dio una palmada a las nalgas a usted a él? No. Mientras que la supuesta víctima, quien trabajó en Cintas Acuario casi 19 años, entre lágrimas, reveló que don Pedro era como un padre para ella. Se le decepcionó mucho porque era mucho el cariño y el respeto que yo sentía hacia él. No me importaba que dijeran que era mujeriego, que se metía con mujeres. Eso yo no lo miraba. Y cuando se le preguntó sobre el cariño casi paternal que sentía por don Pedro, esto dijo. Es parte del caso. Yo, como les digo, les agradezco mucho el estar aquí. Sé que es su trabajo, lo respeto. Discúlpenme si yo no he parado cuando han ustedes querido hablar conmigo, pero es porque he estado recibiendo indicaciones de mi abogado. Don Pedro negó todas las acusaciones, a lo que la acusadora nos comentó lo siguiente. Yo simplemente estoy diciendo la verdad. Y aprovechó para mandar un mensaje contundente a todas las mujeres que están siguiendo este caso. Que no se queden calladas, porque a uno le da miedo. Y solamente cuando uno está ya en esa situación, sabe realmente lo que uno siente. Son muchos sentimientos encontrados. Entonces no se queden calladas. No importa que la persona sea la más rica, la más famosa. No hay que quedarnos calladas. Y fue precisamente en el cuarto día que llegó Lupillo Rivera a apoyar a su papá. Aquí estamos, Jessica, apoyándole a mi jefe. Apenas hoy, porque apenas me di cuenta, así que ahí andamos. ¿Qué piensas de las acusaciones que le están haciendo? Todo va a estar bien. Va a salir bien mi papá. Sin duda esto pica y se extiende. Y se espera que el jurado podría hacer una decisión tan pronto como hoy. Pero por supuesto estaremos aquí pendientes por si algo resulta. Me despido desde Los Ángeles, pero ahora regreso al estudio. Gracias por ver el video.